Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a TheGolfStein2 Bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, pues vamos a continuar Aunque la serie no vaya muy bien Pero bueno, los que estéis ahí, muchas gracias por verme Muchas gracias por seguirme Y vamos adelante gente Vamos a ver Así que venga, vamos a... Ya que estamos chicos, ya sabéis que en este canal no dejamos las cosas a medias Aunque vaya fatal la serie Pero bueno, no pasa nada Así que venga, vamos a seguir Al toro Y a cogerle por los cuernos, ¿no? Como nunca mejor dicho, así que venga Venga, a ver que pasa tío A ver Vale, tren conectado Voy a buscar los controles y a ver si se mueve Bien Debería ponerme a mejorar mis armas Toma ya Venga, a ver que tenemos que mejorar Eh, la pistola La Strung... La Strungger... Esta... Ah, tengo dos Tengo dos Chicos Pues vamos a mejorar Esta puede ser Esta, ¿no? ¿Esto qué es? Inciendia el diésel nada más salir del cañón Venga, si quieres Debloquear mejora de armas Vale ¿Y qué más? Mirad Duplica la capacidad del depósito de diésel Venga No, espérate Aquí está la 2 Mantén pulsado el gatillo Para recargar y disparar hasta 5 Cásulas Venga Sí Vale Y el depósito ampliado De momento lo vamos a dejar así Bueno, más que nada Porque no tenemos más Vale Pues ya está Bien A ver, aquí tenemos algo, ¿no? Y por aquí Vale, hay que ir por ahí, ¿no, gente? Sí Yo creo que sí A ver Vale Cogemos esto Aquí no hay nada más Vale No tenemos nada más, tío Vale Hace que no juego Uf Como estoy liado con los otros, chicos Vale A ver Vale Por aquí Aquí no hay nada Vamos a mirar Que no haya nada aquí Es muy raro, ¿no? Está muy oscuro, tío Y es noche de Halloween Así que ¿Qué? ¿Allí? A ver si va a salir algo raro Vámonos Venga Moverse ¿Habéis visto lo que se ha levantado? Madre Hostias, hostias, hostias No, 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 chaval ¿Qué ha pasado ahí, tío? Uf La vieja en colega Que se han levantado dos, ¿sabéis? Nada Nada más y nada menos que dos, tíos La batería del mando Joder En estos momentos, tío Me cago en la leche Vale, vale, vale Está tranquilo Estamos tranquilos Ya está hecho Vale, venga Vale Tren conectado Bien Guau Debería ponerme a mejorar mis armas Vale ¿Y de dónde salen, tío? Claro, salen de ahí Del 3 Vale, vamos a ver Sí, es aquí Armas Hemos mejorado esta La boca Y la supercarga Vale Ya está Vale Nos pillamos esto Las granadas Y nada Vamos a prepararnos, tío Nos han pillado de Nos han pillado de novatos Venga, vamos a ello Pero como ha explotado Algo ha explotado Toma, toma, toma Vale Cuidado Moviéndose Chicos Guau Guau Chaval Impresionante Impresionante Madre mía Uf Qué fuerte, tío Qué fuerte Muy fuerte, tío Va, otra vez La madre que los parió Es que es muy jodido Es muy jodido Es muy jodido Venga, vamos Chicos Es que es increíble Vamos Vamos Uno está muerto Creo Tío Hostia Cuidado 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 Chicos Ya Vaya Ya está Ostras, tío No, 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 no A ver Coge Vale Vale No, tío Que quiero recargarla Pensaba que podíamos recargar con esto Vale Joder Tú verás Lo que ha durado No hay nada más Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Vale ¿Será por allí? Me imagino, ¿no? ¿O qué? Vamos Sí, será por aquí Vale Vida Mirad Aquí hay gente, tío Pobrecilla Vale Vida Vale Es por allí, ¿eh? Aquí ni nada, ¿no, chicos? No Vale, bien Vamos Salid del nivel Pues venga Hostia Hostia Bueno Gua, chaval Ha salido por los aires Bueno Míralo 17 de junio Ignora el dolor No estás muerto No te pares Vale, vamos Eh, capitán Debería saber que... Oh, vaya Mira qué estrellas Sí Estrellas son iluminativas Aria, ¿ves esto? Brillan todas Y lo saben todo William Oh, cielos Wyatt se acaba de ir No sé a dónde Se alejan Espera Vale Espera Si estás en la quinta avenida El State Building Debería estar cerca Están arriba, ¿eh? Gente Están arriba A tu casa Campeón A ver, por aquí Eh Eh, he visto algo Ah, mira Un clomo A ver Bueno Pues no está mal Buah Nos han faltado Un montón de cosas Tío Pero bueno No pasa nada Por cierto Venga, vamos Por aquí Me imagino que será por aquí A 15 Está arriba, ¿eh? El general Este capullo ¿Está por aquí arriba? No puedo, tío Oye, ¿por aquí qué hay? Buah No se ve nada No, pues aquí no es, ¿eh? Chicos Por aquí no es, tío A ver por aquí arriba Nada Vale Estaba por aquí Vale, por aquí Cuidadito Vale Mirad, aquí tengo Bien Vale Perfecto Bien 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 Está 23 Está Pero está por esta zona, ¿eh? Creo yo Vamos Mirad Arriba hay uno A ver Venga ya, tío Qué cabrones Qué cabrones Habéis visto Impresionante Hostia Cuidado Vale Una ilustración A ver qué es Muy bonito Qué precioso Vale Vale, vamos ¿Dónde están? Hostia Vale, vale Hostia Cuidado, cuidado, cuidado Oye Oye, oye, oye ¿Dónde está? Mira Pero, tío Cómo es tan cabrón Eh ¿Dónde estás, tío? Vale Vale, fuera Vale, fuera Coge, coge Eso, bueno Ya no lo cojas Vaya Tela Vale, bien Vale Oye, ¿dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Bueno, no sé si lo he pillado Sí, sí Aquí, aquí ¿Dónde, tío? ¿Dónde está? No lo veo Cago en su prima Vale, fuera Hostia, cuidado Mira, no Está Está Madre, madre, madre Venga Tío Vale, vida ¿Dónde está el capullo este? Tiene que estar por esta zona Pero no lo veo Míralo No, ese no es, pero A ver Bien ¿Dónde estáis? Capullos Vale, vida Mira, mira, míralo Vale Perfecto Bien Eh, que se me va con el código, tío ¿Dónde está? No me jodas Que se me ha caído ¿Dónde está? Ahí va, chaval Que ha desaparecido Qué guay Bueno, pues nada Joder, macho No me puedo casi ni mover, eh Aquí, aquí, aquí hay vida Bien A ver Vamos por aquí Oye, tío ¿Dónde ha caído? ¿En serio? Que venga ya Mira, esa ahí, ¿no? Mira Míralo Vale ¿Cómo lo puedo coger? Por aquí Buah Eh, aquí hay vida, eh Coge Bien Aquí, aquí, aquí Cago en la leche, tío Me tengo que dar toda la vuelta, eh Cago en diez, macho Que me quede, que me quede atrapado, tío Vaya tela Eh Había algo ahí, eh Mira Mira Pero, tío ¿Es verdad? Vale, venga Déjalo Es que es increíble Qué mala Qué mal lo coge, tío A ver Bien Ya está Código de enigma Vámonos, gente ¿Será por aquí arriba? Digo yo Vale, por aquí Bien Sí, hemos hecho las bajas esas Que nos daban una mejora de salud Pero Ni mejora ni hostias, eh Bueno, tío A ver ¿Por dónde es? Toma ya Chalequito Muy bueno ¿Por dónde, eh, macho? ¿Dónde he bajado? No lo sé Vale, vamos por aquí, tío No lo sé Chicos No, estamos dando otra vez la vuelta, tío ¿Estamos dando la vuelta otra vez? Vale Por aquí, a ver ¿Y cómo subo yo? Ah, vale, por aquí Vale, vale Mira Más de esto Emisión Aquí ni nada Eh Vale Bien Vale Esta es la escalera A tope Bien Perfecto Mirad más vida Bien Oye, había algo Sí Estaba la Joder, tronco Teníamos la esta, eh El hacha Joder, qué mal Qué mal Vale Ahora Chico Vale Vamos Vale Será por aquí A ver Ahora será por aquí Vale Eh, mirad Tenemos aquí Vida Estoy a tope Bien Es normal que las coges solo, eh Por aquí A ver Yo creo que todavía gente Se ve un poquito claro Es que como no me decís nada en los comentarios No lo sé, tío Si al final se ve bien O no se ve bien Así que Vale Por aquí Entra en el estate Baudi Madrid Hola Hola, hombre ¿Vienes a vértelas con el anciano? Ostras Ostras ¿En serio? ¡Ay, guau, chaval! Madre, 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 gente ¿Qué me estás contando? Buah Ya está Me he quedado sin munición Vale A ver Cuidadito Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vale Hostia, cuidado, tío Aquí de momento andamos bien Hostia, cuidado, 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 chicos Madre Vale, bien Vamos, vamos, vamos Pilla, cacho Vale, vale Vale, bien Vamos, vamos, vamos Vamos Sí que es nuestro, gente Venga, 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 venga No tengo munición Vale, pues con esta Vale Ostras, chavales Cuidadito, cuidadito, chicos Venga, vamos, vamos, vamos ¿Qué podemos con él? Cuidado No sé si estará Haciéndole mal No lo sé, gente Vamos, vamos Vale, vale, vale Ya está, ya está ¿Está o no? Está, está Sí, señor Toma ya Vale Bien Coge esto Me siento como si se me cayeran las tripas Un muerto viviente No me digas, tío A ver si ha dejado algo What, chaval Oye, a ver si va a explotar Vale, bien Estoy a tope Sí, señor Sí, señor No nos ha costado mucho Pero porque nos hemos metido en esta casa Tío Si nos lleva a haber pillado En otro modo Oye ¿Qué pasa? Oye ¿Quién está disparando ahí? Míralos Uf Esperad Ahora voy Capullos A ver si hay algo por aquí Bien Vida Nada más ¿Qué es esto? Vale Para la máquina, tío Buah A ver Esto No, no, no No, no, gente Nada, vamos Estamos a tope O sea que Vamos a seguir ¿Qué es esto? Mirar un disco, tío A ver Qué bueno Madre mía Qué pena Que no No, así De todas formas Ya estáis viendo que no pongo casi anuncios Es porque no Ya paso, ¿sabéis? El tema de YouTube Ya es que me la Me da igual Ya cuando seamos un tipo Seamos algo más ¿Sabéis? Más grandes Quizá pueda poner Ponga un Dos o tres anuncios Vale, vamos Capullo Capullo Allí, allá, allá Allí hay otro Ahora, fuera Vamos Joder Qué pedazo de boss, ¿eh? Hostias Vale A tu casa Vamos ¿Dónde? ¿Dónde? Venga Venga Asómate Campeón Te voy a dar una sorpresita Vale Pues nada Está por ahí, ¿eh? Tío Me da cosa Me da cosa dejarlo Pero a ver No puedo subir por ahí Eh, aquí hay algo ¿No? Pero ¿dónde estás, tío? Es que no le veo No lo veo Vámonos Transmitiendo alarma, tío Ay, va Mirad, gente Toda la vida que hay aquí Madre mía Bien, vida Vale Qué leche Si llego hasta ahí Bueno Por aquí no es, tío Habéis visto, ¿no? Que llegamos allí al otro, tío Entonces ¿Por dónde es? Por aquí No, aquí no hay nada Chicos, ¿eh? Tendré que saltar por aquí O algo No lo sé Vamos por aquí adelante A ver Hostias, mirad Capullo No le he dado, no le he dado No le he dado Te quiero estar quieto, tío Ahí, por favor Ah, vale, vale Es por ahí Ya, qué capullo Es por aquí, chicos Vamos por aquí Que ya me queda poca Poca chisma de esta Pero no la suelto ni vamos Vale Creo que es por aquí, ¿eh? Míralo Por aquí, chicos Vale, por aquí no veo nada Mira, vida No sé por dónde andaba Pero lo hemos pillado Bien Vamos por aquí A ver Mira, tío Mejora Para el arma Qué bien Mira Ahí, ahí Perfecto Entonces Aquí no hay nada más Tenemos para mejorar el arma Que vamos a ver Armas Vamos a mejorar esta del todo Ya, ¿no? A ver El depósito ampliado Ahí está Perfecto Ahora ya la tendríamos Mejorada al tope, ¿no? Bien Míralo El logro Especialista Aquí hay algo, ¿eh? Ah, no Esto es de esto Esperar, a ver Si puedo romper esto Sí, sí Vaya Vaya Sí, señor Bien Cójalo Cójalo Vamos Venga Seguimos Ostras Ha habido una escalera ahí Gente, ya me vale A ver Si es por aquí Capullo Venga Bien Era un coronel ¿Eh? ¿Qué cojones? Un perro Bajas con armas pesadas 40 de 40 Perfecto Hostia ¿Y ahora para dónde, chicos? A ver Ya no me queda Me queda poco de esto, ¿eh? O sea, no sé si habrá que saltar por ahí A ver ¡Webite! ¡Webite! Sí Encuentra cómo subir a lo alto del State Building Y contacta con el grupo de la resistencia Busca ascensores, escaleras, lo que sea Los niveles de radiación deberían ser aceptables en la parte superior del edificio Tu voz, Ania Cada segundo es glorioso Sí ¿Dónde está, tío? ¿Dónde se ha metido? Gente, ¿lo he matado? Vale Esto es tío a tope Vale, chicos Vamos muy bien, ¿eh? Solo hemos tenido tres muertes O dos, creo Vale A ver, por aquí Bien Vida ¿Dónde están? ¿Dónde están? Les oí ¡Ah! Está ahí Está ahí arriba Míralo Venga ya, hombre A tu casa, tío Perdonad un momento, chicos Aquí no es, aquí Vamos a poner otra vez en opciones, tío Porque es que no lo veo No lo veo, ¿eh? No lo veo bien Brillo Ahí Ahí Bien, listo Vale Bien A ver si ahora lo vemos mejor, tronco Más oscuro, ¿sabéis? Porque es que si no, tío No vemos nada Vale El juego es que será oscuro, chicos Y a ver en YouTube A ver qué tal se ve Pero bueno Eh, no habrá nada por aquí, ¿no, chicos? Ya os digo Vamos a registrar todo No tengo prisa ni para acabarme el juego No tengo prisa para... Es verdad, ¿eh? Hostias Ah, ha aparecido ver Toma Toma Campeón Vale, vida Salud Oye Aquí no hay... Oye, oye Vamos, muérete, capullo Joder, chavales Bien, vamos Bien Vale A ver Es por aquí Vale, pero vamos a ver primero Mira, estoy a tope Bien Vida A ver qué por aquí Vale Munición Vale Mira, más vida Bien Toma ya Gente 132 de vida Hostia ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? Ah, mira Es por allí Es por allí ¡Oh! ¡Ostras! Toma, campeón ¡Buah! Vamos Vamos, vamos Moviendo Vamos Vale, vale, vale Vale Vamos, tío Bien Oye, aquí hay Coge esto Blaskovic Perfecto, tío Vale ¿Qué es esto? Creo que es para la armadura Bien Oye, aquí había algo Vale Bien Vida Perfecto, chicos Yo creo que ya está Ya no más vida Claro Este es el principio Donde Oye Que he escuchado algo Vale A ver A ver si pasa algo No, no pasa nada Vale, vámonos Salid del nivel ¿Ya? Bueno, pues sí A ver, vamos A ver qué pasa, chicos ¿Quién coño eres tú, Blanquito? Eh, calma Primero permíteme dejar completamente claro Que no soy nazi ¿Qué has dicho? ¿Que eres nazi? No, no, no No soy nazi No soy nazi, ¿vale? Pues si no eres un fascista nazi Entonces eres de color o un desviado Y como no eres de color Intentas pasar por desviado ¿Crees que lo es, hermana Grace? No Esperad, esperad No soy un desviado No Dios, te lo dije Puto nazi Joder ¡Cabrazo! Hostias, chavales Voy a repetir No soy un puto nazi ¡Eh! O sueltas ahora, Super Spetch Y lo dejas aquí O te pondré esta granada tan dentro del culo Que bailaré y cantaré Mientras tus entrañas gotean desde lo alto del techo ¿Entendido, tío? Mire No tengo tiempo para tonterías Hemos intentado contactar con vuestro grupo Estamos organizando una revolución en América ¿Quién es? El Círculo de Creishon Especí, escolta a este cabronazo hasta la casa Y dale una comida caliente Le pondré el seguro ¡Joder! Adiós, tío Ya vale ¡Jugar! Mirada Tranquil, hombre Es falsa ¡Ah! ¡Qué sentido del humor! Ya te digo, tío ¡Jajaja! ¡Me aplastas! Es chili, ¿ok? Es la receta de papá Pero no hay cuchara Gracias ¿Y esa valla para pollos? ¿Valla para? Es mi jauna de Faraday ¿Lo pillas? Evita que la conspiración alienígena nazi nos encuentre Casi me mata el puto William Blaskovich ¡Joder! ¿Te importa? Hidrando y fumando, tío Madre mía Estabas cuando la bomba Así es Sobreviví Porque cuando estalló Me encontraba bajo tierra Cuando salí La ciudad parecía una visión del infierno de Dante Recuerdo a los heridos que vagaban entre el humo Recuerdo Los gritos a través de los edificios derruidos Como espectros aullantes Recuerdo a una madre con su hijo El niño se había quedado ciego y tropezaba en ese caos Mientras llamaba a su madre Tenía los brazos extendidos El calor de la bomba Había derretido la piel de sus bracitos Y parecía que llegase una camisa dos tallas más grande Recuerdo a su madre Intentando llegar hasta él Se arrastraba porque había perdido La mitad La mitad De su cuerpo ¿Qué se piensa en un momento así? ¿Cuánto ves que has perdido? ¿Cuánto amas? ¿Qué se piensa en un momento así? ¿Eh? Cigarro Te vas a quemar Joder Claro Eso dejará marca Fueron unos monstruos Monstruos no Hombres Te acompaño en el sentimiento Blaskovich Aunque hablé poco con Caroline Me parecía una gran mujer Tenía muchas pelotas Pelotas ¿Por qué siempre se usa pelotas Como una maldita definición Preveterminada del valor? Son algo pequeño Y delicado Y están todo el tiempo Quietas Dentro de su diminuto Y cómodo envoltorio Arrugado de piel Joder Vaya Es un misterio Lo que no es un misterio Es el dulce néctar Que produce Sí Yo tengo un par de niños en camino Qué mono Es niña Oh Lo siento ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué pasa, Specy? Cernos Muchos por las escaleras Un puto ejército Joder Nos han encontrado Dame el bebé Bueno ¿Algún plan de huida? Señor Blaskovich Ania Necesitamos evacuación Comprendido, William Envío a JAS-1 y JAS-2 Para la evacuación inmediata Bien Id al tejado Retendré a los nazis Mientras llegan Vale Hermanos y hermanas Escuchad Que todo el mundo suba al tejado Ya Nos marchamos Llevad cuanto podáis cargar Daos prisa, gente Vamos, vamos Coge todo ¿Todo bien? Asegúrate de que lográis escapar Madre mía Qué guapo, tío Venga Venid a por mí Cerdos fascistas Nazis blancos Bien Entretene Entretene a los nazis Venga Vale A más ingles Vale Fuera Hostias Venga Vamos Vamos Hostias Venga Tío Cabrón Vale Cuidadito Vale Bien Aquí hay algo Vale Una ilustración Chicos Listo Va campeón Vale Vamos Bien No le he matado Hostias Hostias Me mataron Tío Chaval Qué fuerte Tío Qué momento Más Pues venga Gente Estamos otra vez Que ya me han matado Yo no sé las veces Que me han matado He perdido la cuenta ¡Hala! ¡Venga! Pero qué cojones Madre mía Chaval Pero Qué culpa tengo yo De que haber caído ahí Pero vaya pela Qué suerte la mía Tío Es que tengo unas suertes Vamos Fuera Vale Para tío Pero si estoy disparándolo ¿Dónde estás? Capullo Madre 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 Hostias Venga Vamos Venga Venga Gente Venga Cógete Vale Venga Gua Aquí Nada Pero tío Muérete ya Hombre Milo Mila Chaval Vale Cuidado Bien Toma Campeón Cuidado 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 Con ese Que no la lía Hostia Cuidado Cuidado Corre para allá Corre para allá Madre Vale Vamos Madre Me quedé sin munición No tengo No tengo Hostias Hostias Vale Vale Había por aquí Vamos Hostias Madrecita Chicos Coge vida Coge vida Coge vida Bien Oye Tengo la No ¿Dónde están tío? ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Bueno Ahora mismo No estoy para leer ¿Dónde se han metido? Venga Afuera Se han tirado Se han matado Vale Vale Sí Deja de sonreír Capitán Vamos Ya no queda nadie En el tejado Fuu Sarta al helicóptero Caroline Mira Otro ángel Vale Chicos Menos mal Hemos sobrevivido Uf Qué bestial Chicos A tope Capitán ¿Vienes? Sí Un momento Que la están pintando Vale A ver Que hay más por aquí Unión Vale Perfecto A ver Vale Great Walker Asuelta de los cargos De asesinato Nueva York 22 de enero De 1947 Esta mañana temprano Se ha anunciado El veredicto Del ahorro Famoso Juicio Contra la señora Great Walker Se ha ido Declarada inocente De todos los cargos Y será puesta En libertad Esta misma tarde La señora Walker Fue arrestada En la primavera Del año pasado Como sospechosa Del asesinato De Jennifer Brown Una conocida Y activista Política Y asociada De la señora Walker Causado Por dos heridas De bala En el pecho En una declaración A la prensa Norman Caldwell El abogado De la señora Walker Declaró Que se sentía Satisfecho Con el juicio Pero añadió Que el asesinato Fue una caza De brujas Iniciada por el FBI Para culparla Debido A sus afiliciones Políticas Políticas El señor Catwell Acusó Al FBI De haber Propuesto Micrófonos En el despacho De la señora Walker Para seguir La pista De sus movimientos Y acosar A otros miembros De su organización Vale Bien Vamos a ver Aquí hay Mira Un momento Un momento Que la están peinando Vale Ya no me deja leer Esto Chicos Vale Vámonos Vamos Que voy al ataque Bye bye ¿Qué ha pasado? Se ha quedado ahí quieto Vale Hecho Joder Lo que me ha costado Tronco esta parte Uf Ya se va complicando La cosa Chicos Una pequeña aceita Tú lo eres Abby Claro Una pequeña Grey Una Grey pequeñita Hay que arreglar Las cosas Grey Devolver el espíritu De lucha Al pueblo americano Iniciar una revolución Mierda Hemos luchado Cada día Joder Blaskovich La América Blanca Ha hecho las maletas Y se ha rendido Creo que ya no tiene ganas De combatir más No Hacen lo que el puto Führer les dice Que hagan Tonterías Quieren luchar Contra los nazis Igual que nosotros Solo necesitan Que les digan Cómo ¿Sabes quién manda En el sur Desde que los nazis Llegaron? El puto Ku Klux Klan Tengo razón Así es Dime qué harás ¿Irás a cogerlos de la mano? ¿Tender puentes Y a persuadir Para que se unan A nuestra causa? Despierta ya Blaskovich Olvídate de los traidores Céntrate en los de abajo Mira Estoy en las últimas No sé cuánto tiempo me queda Ni siquiera puedo permanecer En pie sin ayuda Los hay peor Quizás tengas razón Quizás tengas razón Y los americanos Se hayan Acostumbrado a la tiranía Y quizás los nazis Sigan mandando Después de que yo la palme Grace siempre tiene razón Hermano Lo aprendí a las malas No lo sé Pero dejar A los americanos Sin libertad Es jugar con fuego Claro Y pretendo echar gasolina Deben saber que no tienen Por qué aguantar más Y lo sabrán Aunque eso sea Lo último que haga ¿Ves? A eso me refiero Blaskovich ¿Quieres aterrorizar a los nazis? Darles fuerte Y que todos lo vean ¿Quieres causar Un verdadero estropicio? Pues soy la mujer apropiada Así que si aún tienes capacidad Y ganas para matar nazis Tienes suerte Tengo un plan Que conmocionará A toda la nación Ah, joder ¿Puedo volver a casa? ¿A Roswell? Claro que sí ¿Qué piensas de este esmento? Bien Creo que ya te tengo Mi pequeño Goyim ¿Exos? No lo sé, Max L Bueno, bueno Aquí es donde se toman Las decisiones ¿Dónde hay un sitio cerca Para dormir? Este parece libre ¡Súperespes! Eh, Blanquito Necesito un nuevo hogar Para mi gente Enchufes acceso a la sala de radio Y un baño ¿Vale? Sí, señora Claro Sí, jefa Dormiremos aquí Claro, hermana Muy bien Escuchad, gente Aquí el Blanquito Os dirá dónde instalaros Después de eso Dad una vuelta Buscad un sitio para dormir Conoced a la tripulación Ah, y Comportaos ¿Vale? Sí ¿Hay nucleares a bordo? Sí Las hay Tenemos almacenadas cabezas nucleares abajo En la sección F Tenemos que echarle el guante a una Pero hemos vuelto a sellar la entrada a esa sección Porque se ha inundado desde la tarde Bueno chicos Ya lo vamos dejando por aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado ¿Qué coño es esto? He preguntado ¿Qué coño es esto? Pues no lo sé, tío ¿Este que tengo aquí Es un inodoro que funciona? Claro Sí, sí Este inodoro puede deshacerse de todo tipo de residuos Heces, orina, vómito Lo que sea ¿Tiene papel para el culo? Tiene papel para el culo Dice Tiene que racionar las existencias un poco Pero ahí dentro hay papel ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi buen tío! Es un inodoro que funciona perfectamente Pobrecito, tío Yo pensé que llegase nunca este día Bueno, gente Vale Voy a estar un rato ahí dentro Buenas vuestras Sí Pues nada, chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente, gente ¡No lo atasque! Muchas gracias por verme, chicos Suscribirse al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente, chicos ¡Chao! ¿Es que... Si... 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 Sí... En el siguiente, chicos